Me voy a dar un plazo a cargar ¿Puedo? A ver, un poquito Lo voy a dejar Y, vamos Y ahora, lo más complicado Coger las asas de la carretera A ver A la vení ¿Está bien? ¿Manuel? ¿Ven? ¿Manuel? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven, Manu? ¿Ven, Manu? ¿Ven, Manu? ¿Ven... ¿Ven? ¿Ven, Manu? ¿Ven, Manu? Pita Nachu 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 Nachu